Crónicas 26 Un todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y le proclamaron rey en lugar de su padre a Masías. Dos reconstruyó el átila devolvió a Judá, después que el rey se hubo acostado con sus padres. Tres 16 años tenía Osías cuando empezó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yecoliá, de Jerusalén. Cuatro hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como lo había hecho su padre a Masías. Cinco buscó a Dios durante la vida de Zacarías, que le instruyó en el temor de Dios, y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad. Seis salió a campaña contra los filisteos y abrió brecha en el muro de Gad, en el muro de Yahvé y en el muro de Asdod. Seis, restauró las ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Siete Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los meunitas. Ocho los amonitas pagaron tributo a Osías, y su fama llegó hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho sumamente poderoso. Nueve Osías construyó torres en Jerusalén sobre la puerta del Angulo, sobre la puerta del Valle y en el Angulo, y las fortificó. Diers construyó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, pues poseía numerosos ganados en la tierra baja y en la llanura, así como labradores y viñadores en las montañas y en los campos fértiles, porque le gustaba la agricultura. Once Osías tenía un ejército que hacía la guerra. Salía a campaña por grupos, conforme al número de su censo hecho bajo la vigilancia de Yeyel el Escriba, y Maseías el notario, a las órdenes de Hananías, uno de los jefes del rey. Doce el número total de los jefes de familia era de dos mil seiscientos hombres esforzados. Trece a sus órdenes había un ejército de campaña de trescientos siete mil quinientos hombres, que hacían la guerra con gran valor, para ayudar al rey contra el enemigo. Catorce Osías proporcionó a todo aquel ejército en cada una de sus campañas escudos y lanzas, yelmos y corazas, arcos y ondas, para tirar piedras. Quince hizo construir en Jerusalén ingenios inventados por expertos, para colocarlos sobre las torres y los ángulos y para arrojar saetas y grandes piedras. Su fama se extendió lejos, porque fue prodigioso el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte. Dieciséis más, una vez fortalecido en su poder, se ensoberveció hasta acarrearse la ruina, y se rebeló contra Yahvé su dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Diecisiete fue tras el Hazarías, el sacerdote, y con él ochenta sacerdotes de Yahvé, hombres valientes, dieciocho que se opusieron al rey Osías y le dijeron, No te corresponde a ti, Osías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar el incienso. Sal del santuario porque estás prevaricando, y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Yahvé Dios. Diecinueve entonces Osías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y mientras se irritaba contra los sacerdotes, brotó la letra en su frente, a vista de los sacerdotes, en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. Veinte el sumo sacerdote a Sarías y todos los sacerdotes volvieron así a él sus ojos, y vieron que tenía letra en la frente. Por lo cual lo echaron de allí a toda prisa, y él mismo se apresuró a salir, porque Yahvé le había herido. Veintiuno el rey Osías, quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa aislada, como leproso, porque había sido excluido de la casa de Yahvé. Su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey y administraba justicia al pueblo de la tierra. Veintidós el resto de los hechos de Osías, los primeros y los postreros, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Veintitrés acostóse Osías con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros de los reyes, porque decían, Es un leproso en su lugar reinó su hijo Jotam.